Segundo postre del día, budín de naranja y chocolate en mi gran aliada a la licuadora. Lo primero, empezar a exprimir dos naranjas. Este postre me encanta. Y la mejor parte es que yo no trabajo, trabaja mi aliada, la licuadora. Y antes de exprimir la segunda naranja, vamos a rallarla. Me encanta el aroma de los cítricos. Este budín no falla. No solo que lo haces rápido, sino que tiene una humedad súper particular, porque no lleva manteca. Ojo. Huevos. Tres unidades. Aceite, maíz o girasol. 120 centímetros cúbicos. Vamos a agregar harina 4 ceros con una cucharada de polvo para hornear. Si no tienen harina 4 ceros y polvo para hornear, pueden reemplazarlo por harina leudante sin ningún inconveniente. Dos tazas de harina 4 ceros. Azúcar, una taza. Y ya estamos. Licuamos. Listo. Ya tenemos este budín de naranjas. Miren la textura que les queda. Bien lisita. Y el resultado final es súper húmedo. Molde enmantecado. No hace falta agregar harina. Veinte por veinte. Volcamos. El aroma del cítrico es impresionante. Les dije que llevaba estas sorpresas, estos tropezones de chocolate semiamargo. Tengo picado acá a cuchillo, groseramente, que se note que tiene chocolate. Los vamos a sembrar por arriba. 100 gramos. Y así nos vamos al horno. Horno precalentado. 180 grados. Aproximadamente unos 40 o 45 minutos. O si no, hasta pincharlo con un cuchillo y salga sin migas adheridas. Esa es la cocción perfecta para este postre. Quedó hermosa. Alta, esponjosa. Se ven muy bien los tropezones de chocolate. Cuando los comes tenés texturas diferentes. Por un lado la esponjosidad, por otro lado los tropezones estos de chocolate. Colocamos el cuchillo, no tiene ninguna miga adherida. Quiere decir que la cocción fue perfecta y lo vamos a bañar. Vamos a coronarlo con un baño de chocolate. Y en esta oportunidad tengo chocolate cobertura, 200 gramos. Y 50 gramos de manteca. Lo fundimos. Tenemos esta crema brillante, bien cremosa. Lo mejor, bañar este postre. Y ahí vamos. Y ahí vamos. Dios, qué rico. Chocolate y naranja, combinación perfecta. Para darnos cuenta de qué sabor es el interior del postre, vamos a poner un poquito de ralladura. Golpecito. Y ya está lista para disfrutar, para compartir este postre de naranja y chocolate. Cómo desliza el cuchillo, es impresionante. Este cuchillo es súper especial para mí. Es el de mi abuela Lela, así que para mí tiene mucho sentimiento. Miren lo esponjoso, lo alto, los tropezones, el baño de chocolate, la ralladura. Voy a tener que probar, así le puedo transmitir toda esta textura y todos estos aromas y sabores que estoy viviendo yo desde la cocina. El bizcocho esponjoso, húmedo, por justamente agregarle aceite. Los tropezones de chocolate que me encuentro cuando voy comiendo y degustando. Y el aroma y la textura del chocolate de arriba que los cubre, lo hacen un postre único. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!